En lo que respecta ya a otras intervenciones que hemos tenido, debido a las inclemencias del tiempo, que se ha vivido este tiempo, hemos tenido dos intervenciones relacionadas a ello. En la comisaría Mayigasta he intervenido a las 12.50 del día sábado por la calle Niño Alcalde, en el domicilio de la señora Beldaño. Acá, dado al riesgo que corría en la estructura del domicilio, han sido trasladados, ha trabajado la policía de la provincia, el delegado municipal, otras personas más que han prestado su colaboración ahí para ser trasladadas hacia la unión vecinal, donde han sido evacuados, alojados hasta tanto se pueda resolver la situación y puedan ellos regresar a su domicilio. Una situación concomitante, esta se ha solicitado el día viernes, y acá ha intervenido la comisaría de Mayigasta, a las 22.50 por la calle Porvenir, esta localidad, el domicilio de la señora Caliba Estela, esta señora daba conocimiento de que en ese lugar estaba en riesgo la estructura del domicilio, se llega al personal policial constatando que ya se había precipitado en este caso el techo de la vivienda, la señora Caliba alquilaba esta vivienda a la señora Calá, la familia estaba compuesta por la señora, una persona mayor de edad, en sección anjulino, y cuatro hijos menores de edad. Fueron trasladados al nosocomio que tiene ahí el distrito de Vichigasta, donde han sido examinados y no han presentado ningún tipo de lesión. Por supuesto también han tomado intervención otras instituciones que han logrado dar la contención necesaria, como así también desarrollo social, para reubicar a estas personas. Esas fueron las dos intervenciones que hemos tenido nosotros en lo que respecta a las inclemencias del tiempo que hemos tenido este último tiempo.